No habrá por casualidad... Yes. Odiseíta nueva, chat. Tío, pues fíjate que prefiero jugar Castillo Oscuro que la mierda esta. Pero sin contar estos dos mapas, bastante sencillito todo. Ronda 100, ronda 75, ronda 70... Ah, pero sí es gratis eliminar cosas. Está bien, entonces. ¿Se ve chill? Algo raro tendrá. Bueno, no tiene tanto límite como me pensé, ¿no? ¿Sabéis qué? El otro día cuando hablamos de los héroes, yo puse a Izzily como de las peores porque dije que aparte de para cargarte un VAD con la habilidad y tal, no la veía tan útil. Vamos a forzarnos un poquito a usarla para ver realmente qué tan útil puede llegar a ser, ¿vale? ¿Con qué héroes puede ir bien Izzily? Hostia, con el ninja puede ir muy bien, ¿no? El sniper lo voy a quitar porque el sniper creo que va a ser un poquito overkill. Solo por tu línea, por la línea del medio. A ver, no hay muchas más cosas ahora que caigo, ¿no? Es como que no hay mucha más torre para poner. Quieren que hagas un nido de druidas, ¿eh? Que te dejan ahí ponerlos todos. Igual quito a estos... Bueno, irán bien con Izzily, pueden ir bien. Vale, voy a poner una mono aldea y uno de estos más. Ah, este es el que no quiero. Pues aquí voy a poner el sniper y ya está, tío. Vale, vamos a probar esto así. Yo confío, vamos a probar cositas con Izzily, ¿vale? Vale, es baratilla, ¿no? De empezar a poner... Vale, vamos a poner aquí delante a ver qué hace, ¿no? En las primeras rondas. Poca cosa, cabrón. Muy poca cosa, tío. Es que es eso, ¿eh? Empieza mal. Hostia, tío, se le ha colado uno ya. A ver, la ronda 6 también es una ronda complicada, ¿no? Vamos a decir. Pero necesita algo extra. Necesita algo para lo que venían a ser los chiquitos, tío. Porque creo que Izzily debería estar atacando a los grandes. Vale, vamos a hacer la que ataca a los grandes. A fuerte, ¿vale? Y el resto que se los vaya llevando este, ¿no? Yo creo que puede ser un buen plan, chavales. Hasta la ronda 60 tampoco hay mucho camuflado, así que ni me voy a preocupar. Bueno, a partir de aquí, cuando me empiezo a atacar en área, igual va bien también. Bueno, no va nada mal así, ¿no? También es verdad que ya se la está sacando a este, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal, tío. Vamos a ver así cuánto aguantan. Yo creo que pueden aguantar bastante. Es Zily se llega a cargar emplomados, ¿verdad? Ah, y los antimagia son los que le revientan, tío. Los antimagia revientan... Ojo, tú, es que este se la está sacando demasiado, ¿eh? Voy a ponerle un poquito de aquí para que vayan más lentos. Sobre todo al fuerte, ¿no? Quiero que este, sobre todo, sea apoyo de reducir la velocidad. Igual lo tiramos para reducir a los moabs. Pero es que, claro, hasta la ronda 60 hay muy poco moab, ¿no? Pues sí, vamos a pillar salpicadura porque quiero que todos vayan más lentitos, tío. Está haciendo poco, ¿eh? Está haciendo poco. Es que Zily está como medio camino de héroe de soporte y de daño, ¿sabes, tío? Bueno, pero está pillando bien. A ver, vamos a poner esto, ¿vale? Así todos van a ir lentitos y se van a llevar bien la maldición de Zily. Uf, los antimagia, ¿eh? Uf, pues se han notado, tío, ahora que han venido antimagia. O sea, que algo están haciendo. La mitad que esto. Y esto es un tier 3. Eh, es eso. A ver, las acumulaciones igual un poquito de más, ¿eh? Uy, las acumulaciones, cabrón. Este se la está sacando muy fuerte, también te lo digo, ¿eh? Bueno, mira, mira, mira los emplomados. No está mal, ¿eh? Si te pillas una torre para los baloons chiquitos, el Zily hace bastante. Porque que se pete los emplomados, una torre que vale como un cañón, pero que además te sea más útil que un cañón, el cañón sin subir, sí que es buen plan. Me voy a bajar aquí, ¿no? Es que ahora mismo creo que han balanceado tanto los seres que no hay ninguno malo. Entonces, que los seres te den un early tranquilito como hace Zily aquí, pues, oye, está muy bien. Claro, que aquí igual nos hemos pasado, ¿no? Bueno, puedo pillar esto, puedo pillar un alquimista que lo pete. Solo hasta la ronda 60, o sea que no hay mucho más. Yo pillo esto y básicamente ya está. Faltaría camuflados. Y Quincy, Quincy es bueno también para lo que vale. Os grabaré otro vídeo si queréis con Quincy, gente. Si lo queréis, decidme, queremos más vídeos con Quincy. Yo te grabo otro vídeo con Quincy y te demuestro como no es malhéroe. Para lo que vale. Tenéis que entender eso, gente. Para lo que vale y lo rápido que sube de nivel. ¿Se lo llevó? ¿Grande? Buena, Zily. A ver, pasan tres veces por ahí, ¿eh? Pero bueno. Quincy para... ¡Hostias! ¡Mira los cerámicos! ¡Uh! Buena, Zily. Vale, este sí que me preocupa un poco. A ver, hemos ahorrado muchísimo dinero. Se han colado muchos y hemos tenido que matar en una segunda tanda, pero bueno. ¡Ay, estoy tontísimo! Vamos a intentar recuperar la vida, ¿vale? Ya lo siento. Este va a ser demasiado útil, pero es lo que hay. ¡Guau, cabrón! No me fijé en esto. Bueno, mira, mira, mira qué bien lo hace, tío. Nada muy bien. A ver, para los camos hasta la ronda 40 se los ha hecho ya sola. Eso está bien, ¿no? A ver, ya he recuperado las vidas. Voy a quitar esto. ¿Cuánto le están haciendo ahora mismo a Zily a los moaps, tío? No hacía falta el druida, ¿eh? Se lo carga bastante bien. Luego el druida sí que te quita dos camuflados de pronto, ¿no? Pero a Zily le hace bastante daño a los moaps. No, pero muy bien este también. O sea, podría comprar muchas cosas ahora, ¿no? Pero quiero ver qué tal funcionan, tío. Dios. Uy, cerámicos demasiados aquí. ¡Mierda, he vuelto a gastar eso! Es que me da... Es como... Instantáneo, tío. Es como, bueno, pues voy a echarlo porque la habilidad es muy buena. Pero ya me la he jodido. Voy a poner otro. Necesito vidas, tío. Necesito vidas, please. No quiero irme... No quiero irme con menos vidas, tío. Vale, ya está, gente. Se acabó. Se me olvida, tío, Zily. Es que la habilidad esa es de lo mejorcito que tira el Zily. El totem este es la polla. Oye, pues es muy buen combo realmente con los druidas estos, ¿no? Uy, le cuesta a los cerámicos. Eso sí, ¿eh? Ay, pero ahora ya tengo esto. Tenía que haberlo usado, tal vez. Vamos, a ver si se vuelca de cero y nos cargamos todo lo demás y ya está. Muere del tirón. Sin soltar nada, ¿eh? Esa habilidad es muy buena para eso. Se cuelan muchos, tío. Pero fíjate, se ha cargado todos los cerámicos camuflados. Hasta ahora que ya no les puedo atacar, tío. Se cuelan. Voy a tirar esto, ¿no? Para que los regenerativos dejen de serlo. Lo cual es muy buena habilidad realmente. Es muy, muy buena habilidad, tío. Uf, se ha hecho la ronda 59, ¿eh? Y ya está. Si usas la habilidad esa, esa habilidad está muy rota, tío. Tiene sus cositas, eh, Zili, buenas, ¿eh? Quiero que golpee lo más pronto posible a los de aquí y luego a los que pasen, ¿vale? Vamos a probar a usar con druiditas porque así podremos spamear el tótem, tío. El tótem es muy, muy bueno. Lo que no sé es por qué le ataca dos veces al mismo globo cuando ya está el globo embrujado y va a morir, tío, del tirón, ¿sabes? Eso está feo. Para el early es lo... O sea, para... No para el early en general, pero para las primeras rondas, tío, es muy mala, ¿eh? Yo creo que está en la ronda 20 o por ahí cuando ha subido unos cuantos niveles va bien. Pero hasta entonces, tú... Quiero que pegue dos veces, así que lo voy a poner aquí. El Zili ataca a través de las paredes. Sí, está muy bien eso. Igual una muerte de la aldea aquí que pilla a estos tres y a Zili para que empiece a pillar aquí. Es muy buen plan también. Mirad, pin. Vale, se le han colado un poquito. No pasa nada. ¡Bam! Vale, se acabó. Es que estamos ya en ronda 27 y tengo... ¿Esto qué es, tío? ¿Mitad de dinero o algo? Esto es muy poco dinero, ¿eh? Ah, bueno, y la mono aldea. La mono aldea es lo que está mal. ¿Ves? Estoy haciendo que Zili se cargue a los emplomados. Pero aún así le vamos a poner esto. ¿De qué me sirve realmente hacer este combo si estás... Claro, no lo he pensado, tío. Mi cadena de pensamientos era... Uso el tótem de Zili, que pierdo vidas, pero estos me recuperan las vidas en cada turno, ¿sabes? Pongo cinco y cada dos rondas he recuperado el tótem entero de Zili. ¿Qué pasa? Que realmente estos no se ven beneficiados por Zili. Por el tótem, ¿no? De Zili. Entonces tengo que poner algo más y en 65 rondas no me va a dar tiempo. Tendremos que probar otra vez. Con algo que sí se hubiera beneficiado. Esto se podría ver bastante beneficiado, creo yo. Esto con el tótem de Zili puede ser tocho. Hostia, los camus, cabrón. ¡Uh, qué bueno, eh! Se han colado solo azules, ¿eh? No está nada mal. Pero es que está flojito esto, ¿eh? O sea, está flojita la estrategia. Es muy bueno el tótem, de verdad, ¿eh? Otorga detección de camuflaje y aumento de perforación. Alcance de ataque. Aumento de perforación. Eso ya es bueno. Alcance de ataque. Muy bueno. Velocidad de ataque. Muy bueno. Velocidad de proyectiles. Eso igual tampoco hace tanto. Y en especial a los magos. Supongo que a los magos hará más. Se ha puesto ahí el tótem. Menos mal. ¿No puedo elegir el tótem? Sí que puedo elegir el tótem. ¡Oh, shit! Esto es de la actualización. Pero antes el tótem y la random. Claro, ahora lo puedo elegir. O sea, que puedo poner el... ¡Uy, esto es muy bueno! Mierda, tío. Se cuelan amarillos y todo. Demasiados. Excesiva cantidad de globos colados. No sé si es suficiente. Sí, ¿no? Venga, Zili. Dale, un 60. 60 pops, Zili. Zili, 60 pops, por favor. Gracias. Me jode porque el tótem también te daba detección de camuflaje. ¿Sabes? Pero bueno. Madre mía, es que estos bichos, tío. Es que al final aquí el mérito no está siendo de Zili. Zili no está haciendo ni el huevo. Pimba. ¡Uf! Ha bajado insta, cabrón. ¿Eso es normal? ¡Uf! Ahora, en los próximos no voy a usarlo. A ver cuánto tarda en bajar. Y solo quién le ha atacado. Este, este y este. Vale, es bastante rápido igual. No se ha notado tanto. Ah, ya sé que está quitando tanta vida. Que entran tocadísimos porque aquí hay un montón de enredaderas, tío. Mira, entran muy debilitados, tío. Aquí va, aquí va, aquí va. A ver con lo que tardan, ¿vale? Hasta dónde llega. Vale. Ha durado eso, ¿no? Vamos a verlo ahora con el tótem. Ya. No se ha notado tanto como debería, pero algo se ha notado, ¿eh? Es que estos monos son demasiado buenos, tío. No puedo combinar a Ezili con esto porque se los revientan. Roda 63, gente. Ahora, bufados. Eso sí que se ha notado, ¿no? Me estoy sugestionando para pensar que Ezili es mucho mejor de lo que es, gente. Es posible. ¡Pum! Por poner, ¿no? Por poner. Ay, el virus espartiéndose. Bueno, la habilidad sigue siendo god. Eso es verdad. No tengo nada acuático, tío. Sniperiño, tal vez. Es que aquí empezar con Ezili es una mierda, ¿eh? Por ahora el sniper está haciendo lo suyo. Está baneado el sniper. Solo se puede usar por mi línea, tío. A ver, no es un... Joder, tío. No es el mejor de los combos, ¿eh? ¿Por qué tienen que banear líneas? Ya, odio que hagan eso, tío. De todas formas, será la línea que iba a usar, pero me gusta usarla porque yo quiero usarla, no porque es la única, ¿sabes? Tienes la orca. Es verdad, la orca sí que la tengo. Pues estoy por usarla porque es la única vez que la vamos a usar, ¿eh? Pero primero vamos a por este sniperiño. No quiero perder ni una vida, ¿eh? Está feo esto, tío. Voy a tener que poner ya el tiburón. ¡Ah, por 500! ¡Me estafaron! Tasa de cosas eliminables, gratis. 500 no es gratis, puto. Gratis una vez. Eso no es lo que yo firmé. Perros, pues que le den por culo a la orca, tío. Pues, tío, aquí voy a usar ninja alquimista y me la pela. He perdido muchas vidas. Voy a ponerlo desde el principio, ¿vale? Puto ninja, tío. ¿Ves qué diferencia? O sea, es que no puedo confiar en Ezili, tío. Ha de falta algo más. Vale, así vamos a ver cuánto aguantamos. Buah, los antipagia, eh, Ezili. Qué bien entran, ¿eh? El ninja solo, tío, haciéndose todo. No sé si va a poder. Igual aquí hay que... Si no se cuela mucho, sí que paso y lo dejo. Ah, sí, está bien. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Esto me gusta porque esto hace un poquito de todo, ¿sabes? Y luego el ninja a full. La putada va a ser que creo que el mob viene... Bueno, creo que si viene por este lado es casi mejor. Vale, muy bueno. Y ahora pillamos el druidita y listo. Esto debería poder con el sniper. O sea, con el sniper, con el moab. Sí, además a Ezili le ha pegado de primeras. Ezili. ¿Eso es un cerámico? Me quita mucha vida. Necesitaba que fuese al revés, que pasase por aquí abajo, tío. Y le quedasen los restos a Ezili. Igual necesitaba esto. A ver, vamos a probar esto. Vamos a probar a Ezili con un nivelito extra. Ahora hace mucho más daño a los tipos moab. ¡Dios mío! ¿La diferencia de nivel? Hostia, cuidado, Ezili, cabrón. Eso ha sido muy bueno, ¿eh? Debería llegarle ahora. Un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Y más o menos con esto, hasta la ronda 70, yo creo que podríamos ir bien, ¿eh? Pero claro, el totem es que no lo voy a usar. Porque ahora no tengo para recuperar vidas. Eso es una mierda. Esto se la están marcando. Es verdad que Ezili contra moabs hace mucho. Eso sí que se lo compro. Es una barbaridad, ¿sabes? Se lo carga, ¿eh? La habilidad de Ezili es muy buena, tío. La estoy sintiendo que es muy buena, única y exclusivamente contra moabs. Porque todo lo demás se le resiste un poco. Pero los moabs, mira, ¿y los reforzados qué, tío? Los reforzados también se le resisten un poquito, ¿eh? Igual es muy buen combo Ezili con el bombardero este que quita reforzados. Hostia, ronda 63. Pues se la ha reventado bastante bien Ezili, ¿eh? Bueno, el sniper este ha ayudado. Eso seguro. Hostia, el sniper ese es que está siendo una barbaridad. Mira, 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 mira. El sniper ayuda demasiado, la verdad. Y ya este limpia del todo. El sniper ayuda mucho y luego... Eso no ha sido cosa de Ezili. Eso no ha sido cosa de Ezili. Bueno, vamos a tirar esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, el virus sigue! ¡El virus sigue! ¡Pfue, el virus ese es muy bueno, eh! ¡Ah, que el virus sigue! ¡Por favor! Ezili, controla tu poder contra los moabs, tío. Habría que usar a Ezili con el submonino, tío, para que se recargue súper rápido. ¡Mai mía, mira qué scar es esta mierda, eh! Vale. Me ha gustado, tío. Ahora esto va a ser un problema, Castillo Oscuro. Porque en todas las otras rondas a Ezili se le podían colar globitos y no pasaba nada. Aquí no se le puede colar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, aquí me gusta mucho el amo de Ballestero! Bueno, pero el amo de Ballestero estaba prohibido, no se podía. Así que... ¿Qué hacemos? Porque es que Ezili no me sirve para empezar. De hecho, vaya monos de mierda tengo para empezar, tío. Y aquí se buguea, además, el Powakai, tío, que está guapísimo también. Y este no va muy bien porque no tiene mucho rango. O sea, que igual hay que hacer un nidito de druidas. ¡Tasa de costa eliminable gratis! ¡Y no se puede eliminar! ¿Por qué me vacila el juego, tío? No, la voy a poner... Es que, tío, ¿dónde la pongo para que no moleste luego a los druidas? Pues es que no tengo ninguna torre de apoyo para que no se cuelen cosas, tío. No sé jugar este mapa sin el... ¿Cómo se llama? El... El Permaspike, tío. Permaspike es la clave de este puto mapa. A ver, eso no es hasta la ronda 75, ¿no? ¡Hostias! Me acabo de dar cuenta. No puedo recuperar vidas, tío. Es que aquí sería lo suyo usar el tótem con los cinco... Con el nidito de druidas. Pero no me va a dejar, tío. A ver, siempre puedo poner este. Porque este recupera bastantes vidas por ronda. ¿Cuántas recupera por ronda? Igual puedo usar eso también. Y tener solo cuatro de estos, lo cual estaría uno bufado solo por tres. Que no es demasiado. Pero tampoco es poco. Vale, voy a poner un sniper con el único motivo de que me dé dinero. Porque sin dinero hasta la ronda 75 no vamos a hacer lo que queremos hacer. Sin dinero el mundo no gira. Es que este juego es como la vida, ¿eh? No sé si irá por este. Este da dinero, pero es que da muy poco. Pero es muy bueno. Y no puedo ir a por... Hasta que no venga el MOAB yo creo que no puedo tirar a por... Voy a pillar este porque sí que es muy útil. Pero no puedo llegar a 7000. Necesito poner a estos al tier 4 mínimo para que se carguen el MOAB. Dios mío, me está dando estrés, tío. Es que no. Es que no llegamos. No puedo, tío. Estoy intentando... Estoy intentando aguantar y estamos siendo griddies, tío. No se puede. Guau, cabrón. Qué mal. Está haciéndolo muy bien, ¿eh? Para lo que cuesta eso. Hostia, no sé... No veo claro, ¿eh? Voy a tener que vender este. Voy a poner el totem, pero... Vamos. Se han colado un montón, tío. 17, cabrón. Vamos a ver qué tal con más rango. No sé si cambiará mucho. También te lo digo. ¡Tú! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué dejan de disparar tan pronto? Voy a tener que vender este mierdas. No me ha valido de nada al final, tío. Joder, es que tampoco me vale mucho. No me sirve, no me sirve. Ahí puedo poner otro, ¿no? Puedo hacer así. Así. Y poner un totem. Muchísimos recursos he gastado aquí, pero no está nada mal, como lo han solucionado. Ya empiezan a ser una fuerza a tener en cuenta, ¿no? Tenemos que recuperar ya las vidas, tío. Es que... ¡Guau! Camuflados, tío. Voy a tener que vender este. No, es que se lo quiero para luego, tío. ¡Por Dios! ¡No puedo, tío! Ah, pero hemos pasado de ronda. Está bien. ¡Ay, Dios! No puedo, eh. Fíjate que estoy pensando que el rayo puede venir bien y todo. ¡Espera, espera, espera! Cada vez que tengas pensamientos de que el rayo puede ser útil, piensa en que otras cosas pueden serlo. Demasiados igual, eh. A ver. ¿Cómo? ¿De pronto? ¿En una, tío? Nah, pues vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Vamos a hacerlo bien. Sin perder esos pinchos al inicio también. Tan fácilmente. Vamos a decirle aquí, tío, que le den por culo. Espero que puedan. Al menos les ha aumentado el rango, ¿no? Que eso es gratis. Vale. Mira qué poco vale esto ahora. Esto se lo voy a comprar, ¿no? El alcance. Viene bien a ambos. Ah, ya se han empezado a colar. ¡Oh, Dios mío! Bueno, está bien. Si sobreviven, esperamos. Ahora ya creo que sí que va a haber que cambiar, ¿no? Vamos a cambiar. Vamos a poner ya un poquitito de esto. Pero tener ya esto... Es que necesitaría el tier 2, pero bueno. A ver así qué tal. Estoy jugándomela mucho. Doscientos... Doscientos cuarenta y cinco. A ver. Vale. Es muy poco, en verdad. Pero luego viene muy bien. ¡Joder! Ah, demasiados, tío. También mientras menos vidas tenga, se supone que más rápido atacan. Fíjate, eso se ha notado. Joder, ¿por qué atacan tan mal? No puedo, no puedo. Ya no se pueden colar, gente. Ay, tenía que haber puesto esto hace rato. Quiero ver si lo puedo poner por aquí, tío. Pero por aquí ya no... Me da que no. Me deberían dejar poner otro, tío. Porque no cuesta 430 en esta zona, mamón. Este mapa parece que no, pero es chungo. Es igual de los expertos el más fácil, pero sigue siendo mapa experto, ¿sabes? ¡Qué poco se nota, cabrón! ¡No, tío! ¡Estaba pausando! ¡No, no, no, tío! No quiero continuar. Si continúo, me dan dinero. Vale, gente. Pues hay que hacerlo esto en modo tryhard, ¿vale? Igual podemos hacer ambas cosas. No hay más, no hay más. Lo pide el juego, tío. El buen ninja alquimista. Sí, nos va a tocar, tío. Se nota la diferencia, ¿eh? Holy shit. A chuparla. Igual me pongo rar pasta con esto. Para esto, ¿sabes? A ver, aún tengo que pillar esto de aquí y... Bueno, aún tengo que gastar bastante. Vamos a esperar por lo menos a ver Balunjutsu, ¿vale? No sé, Ezili tiene sus cositas, ¿eh? Pero... O sea, contra el Moab mola un montón. Subes de nivel, ¿no, Ezili? Contra el Moab. Sí. Ya está, Ezili. Esta ya se revienta a los Moabs. Entonces, contra el Moab está muy bien, tío. Pero todo lo demás... Ezili, haz lo tuyo. Qué grande, Ezili. Oh, demasiados. A ver, me gustaría que este se lo pudiese cargar realmente, tío. Voy a ver si puede, ¿vale? Y me ahorro esto. Si no, pues tocará jugar fuerte. ¡Dispara, puerco! Demasiados, ¿verdad? Son demasiados, tío. El sniper ese, tío, está empanadísimo. Vale, va, pues ya está, tío. Vale, ya está el ninja. Así sí que debería poder, ¿no? Es que fíjate el puto... Para que me digáis que este no es la mejor torre del juego, tío. ¿Habéis visto la tremendísima diferencia? Qué putísima barbaridad ha sido eso, tío. Y nerfeado, tú. Que en cada actualización se le nerfea un poquito. A ver, pillaremos estos 15.000, ¿no? Pero después de pillar yo estos 5.000. Que me dé ya algunas vidas. Por si necesitamos en algún momento el totemsito. Lo contrario que el barco. Que cada parche lo bufan, tío. Es que el barco está flojo, chat. No es favoritismos, tío. Es que el barco no es una buena torre. Vale, ahora ya tenemos el farmeo más top que podemos sacar con las torres que tenemos. Y a esperar al espíritu del bosque. Yo creo que me puedo esperar hasta el espíritu del bosque, creo. No estoy 100% seguro. Fíjate que... O sea, mira que es buena esta torre, ¿vale? Pero luego el tier 5 vale lo mismo que el putísimo espíritu del bosque, tío. Siendo el espíritu del bosque una bastada de torres, ¿sabes? Y a chuparla, ¿sabes? A ver, siempre puedo vender esto ya. O sea... Voy a hacerlo. Este estaba aquí para esto. 9.000 me ha dado. Eh... Ya es worth suficiente. Espíritu del bosque. A ver esos cerámicos. Puercos. Está guapo, ¿o qué? A chuparla a todos, tío. Sí que voy a volver a colocarlo por volver a farmear un poquito. Pero vamos. Que este ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ah, en verdad quedan muy pocas rondas. No puedo hacer todo lo que quiero hacer. Ya está, tío. Quiero que ver qué tal va el... Ah, tíos, que se lo revientan. Eh, al menos este turista... ¿Cómo por 2? Ah, vale, que esto no lo he subido al máximo. Vale, vale, perdón. Por 4, ¿no? Mira lo que grande. Mira ese por 4. Y ahora ponemos aquí una monoldeíta más. Esta vez por aquí. Y por aquí. Y ya está, tío. Pam. Ya detectan camos encima. Por si acaso. Mira lo que lleva en nada de rondas, eh. Qué loco es este bicho, tío. Ay, pues vamos a poder por lo menos usar a Zili contra un Bat, tío, en la Odisea. Ha sido buena también, en verdad, elegir a Zili por eso, eh. No me tengo que preocupar del Bat. Estamos ronda 50, ¿ok? Es que esto es el buffo más estúpido de la historia, tío. Es tan estúpido. Muy bien. Ya que tenemos dinerito, ¿qué hay aquí? Velocidad. Estoy pensando que si el daño este afecta a las lianas es una locura. Ah, no cabe entonces este, tío. Quiero que este tenga el daño. Aunque para el ninja también puede ser muy bueno ese daño. Este aquí. Y te voy a decirle de aquí, ponerle aquí. Y por aquí más velocidad, tío. ¡Bam! Batman de primeras, ¿ok? Y para hablar después. Hay mucho dinero aquí, en verdad, tío. ¡Bam! Increíble. Doble velocidad. Es que este mapa está muy guapo, eh. Vale, a ver qué tal. Bien, ¿no? Hostia, es chimps, cabrón. Bueno, chimps con 50 vidas. Pero no hay conocimiento moneril. ¿Sabéis por qué me he dado cuenta? Porque no atravesaba el árbol. Pero bueno, esto va a ser bastante, bastante útil. ¿Qué más podemos usar realmente? Nada. Es silly, tío. F-farmeo. Qué mierda, tío. No puedo hacer nada más. O sea, sí, ¿no? ¿Me entendéis? Ay, si tuviese submarino sí que lo pondría por aquí. Para que esto fuese más rápido. Pero bueno. Nada, tío. Ronda 63 facilita. Es que el Batman es demasiado bueno. Y este está haciéndose también... Este también está haciendo lo brutal. Por ahora esta es la ronda más fácil de todas las que hemos hecho, tío. O sea, esta ha sido la parte de la odisea más fácil. Es que empezar en la ronda 50... Además que había muchísimo, ¿no? De extra, tío. O sea, ¿cómo puede ser este tan fácil y la anterior tan difícil entre comisiones? ¿No? Hasta que hemos usado la estrategia OP. Pam. Vale, vamos a probar. Pum. Le llega, tío. Le llega el tótem. Coño, y si lo pongo un poquito para el lado, igual le llega a los dos. No, a ver. Está cambiando de ronda. Espera. 75, 76. No me da vidas. No me da vidas, gente. Oh, shit. Eh, cómo mola el Zomp Tortuga, ¿eh? ¿Cuánto lleva esto? ¿255.000 pops? Nada, pues poquito, tío. Muy easy todo, ¿no? Necesitaría que llegase al 18. Va fatal el Zili, tío. Qué poca XP, tío. Para estar en una ronda tan avanzada, ¿sabes? Qué mal. Yo sé que de normal el Zili, si no la ayudas un poquito, no llega al nivel 20. Ni cerca de llegar. Pero toma esto. ¡Pum! Madre de Dios. Da igual, porque es que eso sigue siendo buenísimo, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Parece una chorrada, pero este se la está marcando bastante. Vale. Los DT no duran. Ya podríamos comprar el campeón oscuro. No es el plan. Vamos a hacer esto en la ronda 95, ¿eh? Mira. Cabrona, ¿dónde lo has puesto? Desgracia. ¿Por qué? Ahora. Una, dos y... ¡Pum! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡No les dura nada! ¡Vaya ronda 95 que se ha hecho, tú! Eso ha sido el Zili, ¿eh? Poca broma. Vale, ronda 98. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! Solo gasto una vida. Esto es brutal. Hacemos pim, pam, ¿vale? ¿Habéis visto? Gracias al Tote me ha llegado, tío. El Tote solo gasto una vida. Lo pienso spamear siempre que pueda, ¿eh? 27. No sé. No creo que llegue, tío. Es que no da, tío. Es que no da, ¿vale? 17, 3 niveles, 29. No puedo, tío. En cuidado, ¿no? ¿Se cuelan? ¿Se cuelan? ¡Hala! Ah, es que este no detecta camos, mamón. Ese es el problema. ¿No llega? ¡Le está tocando, tío! ¿Perdón? Pido hogar, tío. ¿Qué coño? Quiero que funcione, tío. Pero igual no va, ¿eh? Un, dos, tres. Y se queda 24.000. Que ni de coña, tío. Y claro, si no llegamos aquí, perdemos. O sea, me podría cargar el Bat con Batman. Pero no quiero, es la cuestión. Vale, vamos a probar si yo subo de nivel a Exili. Más Pierce. Siempre que tenga 60.000 estamos a salvo, ¿vale? Lo estoy haciendo así porque necesito los 60.000, ¿vale? Se ha notado algo, pero tampoco... No, se queda uno vivo. Tengo que usar al señor de la noche. No quería, tío. Es que esto no puedo venderlo luego. Qué mierda. ¡Qué asco! ¡Qué asco! De perdidos al río. Vamos a poner también un... Vamos a quitar este aquí. Y vamos a ponerlo... ¿Cabe? No cabe. Pero lo pongo más arriba. Y hago así. Y pongo esto aquí. Y ahora... Y ahora... Bueno, es que el señor de la noche, tío... Bueno. Pues eso. Pues eso, ¿no? El señor de la noche, chat. Lo que voy a hacer es ir moviéndome, seguramente. Aquí. No, no puedo ir. Aquí. No, por ahora... Ah, es que ya está, tío. Es que se lo ha cargado ya. Qué rabia eso, eh. Pero ya se lo ha cargado, tío. Porque ahora Zilly hace así. Y hacemos así. Qué rabia, tío. No quería usar a Batman. Quería que Zilly fuese la heroína final. No lo fue muy mal, Zilly. A ver. No sé, tío. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, Zilly. Contra los mobs ha ido muy bien. La habilidad es increíble. Sigue teniendo muchas carencias, creo yo. Para que sea buen héroe. Tiene cosas malas, Zilly. 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 ¡Gracias!